¿Qué es Guadalupe Pineda? ¿Qué es Guadalupe Pineda? Guadalupe Pineda incluye dos colaboraciones con Pepe Aguilar en homenaje a los grandes compositores. ¿Qué es Guadalupe Pineda? ¿Qué es Guadalupe Pineda? ¿Qué es Guadalupe Pineda? ¿Qué es Guadalupe Pineda? Guadalupe Pineda es acompañada en uno de los temas por Raúl Di Blasio. Foto, cortesía Sony Music en esta producción Guadalupe Pineda nos regala emocionantes colaboraciones junto a los distintos compositores homenajeados como son el dueto con Armando Manzanero en Nos hizo falta tiempo y, contigo aprendí, además cuenta con participaciones musicales que apoyan y enriquecen este homenaje, como Raúl Di Blasio en el tema Procuro olvidarte, del compositor Manuel Alejandro. Una delicia este tema con el piano de Raúl Di Blasio, un arreglo muy especial solamente con piano, cello y voz, resaltó Guadalupe Pineda. También podemos encontrar la canción Por ti, con la participación de su autor Óscar Chávez, a quien admiro profundamente. El maestro Armando Manzanero es uno de los homenajeados por Guadalupe Pineda. Foto, cortesía Sony Music el disco homenaje a los grandes compositores ha estado en los primeros lugares de ventas tanto en su formato físico como en digital, es un disco que está recomendándose de boca a boca. Yo considero que se creó una muy buena expectativa y una buena recepción para este disco, es un disco muy, muy bello, muy diferente a otros que he sacado, Guadalupe. Pineda no descarta lanzar una segunda o hasta tercera parte de este magnífico homenaje a los grandes compositores, ojalá, porque este concepto da para más, por supuesto que hay grandes autores que todavía podríamos cantar, y ahora estoy feliz de tener duetos con Pablo Milanes, duetos con Armando Manzanero, con los coros que acompañaron en sus últimas presentaciones a Juan Gabriel con la sonora santanera. Guadalupe Pineda agradecida con, te amo, Yolanda. No podemos imaginar la carrera artística de Guadalupe Pineda sin el tema, te amo, Yolanda, un canción que la hizo trascender de los lugares pequeños donde cantaba a los grandes escenarios, ese tema cambió mi vida, resaltó. Ese tema me llevó de los lugarcitos chiquitos, te ganar 33 pesos, un taco y un café, cambio mi vida porque de ese tema se vendieron un millón y medio de discos, me dio a conocer masivamente y se cambió mi vida. E, homenaje a los grandes compositores, Guadalupe Pineda presenta, te amo, Yolanda, a dueto con el cantautor cubano Pablo Milanes, para mi tenerlo en este disco, en esta nueva versión, cantando con él, es todo un honor, cuando la oí en el estudio empecé a llorar, no podía seguir, y luego vi como quedó el tema en el video y volví a llorar, fue espectacular como cantó Pablo, todo lo que hizo con la voz pero, que tiene la música de Guadalupe Pineda que permanece en el gusto del público. La intérprete mexicana resaltó que lo primero que tiene que tener un cantante es coherencia con lo que siente, cantar lo que a uno le gusta, cantar lo que uno sabe que pueda conectar con el público, ser leal a lo que uno piensa, a lo que uno dice, la señora Guadalupe Pineda se dice una artista que ha sabido tener perseverancia y no dejarse vencer por los momentos difíciles. En esta nota La intérprete mexicana